¿Qué dicen mi gente? Aquí está su compa Brian Muñoz Aquí con su compa Paco en las cámaras Compadero Ganelario Listo para presentar este tema que lleva por nombre El Inocente Y dice más o menos así Álgame ¡Ay! Suena la ley Más tarde Porque soy un inocente Mira que quiero aprender Con noves a tu boquita Ven enseñarme a querer La inocencia que yo tengo Contigo quiero perder En mis noches En ti me tomo a pensar Y no sé si estoy dormido Porque si no Es muy real Cuando tus labios me san Mi cuerpo empieza a sudar Será que el tiempo es caliente O me cobije de más Será que llegó Y me vino a flechar El sudor que hay en mi cuerpo Pues como les digo compas Yo no lo puedo explicar En mis noches de lo que en ti me pongo a pensar Ya quiero que sea de noche Contigo quiero soñar Y que tus labios me besen Y otra vez voy a soltar Y otra vez voy a soltar ¿Será que el tiempo es caliente O me cobije de más? ¿Será que el tiempo es caliente Será que el tiempo es caliente Y me vino a flechar El sudor que hay en mi cuerpo Yo no lo puedo explicar Ánimo